Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué datos tenemos acerca de quién pueda estar detrás de estos disturbios que se desataron el viernes? Pues mira, más allá de la polvareda política que se ha generado, yo creo que totalmente intencionada, los datos que tenemos son datos policiales, y los datos policiales apuntan a más de 20 detenidos que se reparten en distintos colectivos, muy ultras, muy radicales, muchos de ellos ligados a clubes de fútbol, pero no con un parámetro ideológico concreto. Hay gente de extrema derecha, hay gente de extrema izquierda, hay algún MENA, que también se ha dicho que era mentira, no es verdad que sea falso, es decir, hay dos personas que corresponden a ese perfil, al perfil de menores, sin tutela, más allá de la tutela que tienen del Estado, y que estaban también dentro de alguna de las revueltas y que han sido detenidos. Es un perfil radical, es un perfil antisistema, es un perfil que no tiene nada que ver, ni con los comercios, ni con gente trabajadora, ni con empresarios, vamos, traducido, con ninguno de los que están sufriendo, de verdad, en esta pandemia, más allá de los colectivos de víctimas, obviamente, que se llevan la peor parte, pero no tienen nada que ver con los colectivos a los cuales se están cerrando los negocios, básicamente porque a esta gente no se la contrataría en un negocio de esos, pero vamos, ni en 500 años, aunque no hubiese más gente en la faz de la tierra. Entonces, son colectivos muy radicales, no es cierto, y lo que está diciendo la policía es que no es cierto, que estén organizados desde ningún partido, que son colectivos que funcionan prácticamente al pitido, a la llamada en la cual ven que pueden montar algún tipo de algarada, algún tipo de ataque, algún tipo de disturbio en la calle y que se han coordinado de forma muy espontánea sin que haya una relación directa con ningún partido. Es decir, que realmente la información policial lo que está haciendo es desmentir esas acusaciones que están lanzando por parte de algunos dirigentes de Podemos, cuidado, y del Partido Socialista diciendo que estaría detrás de Vox. Oye, Carlos, ¿y por qué tanto empeño desde Podemos? Pablo Iglesias, Pablo Echenique, la propia condenada, Isa Serra, tratando de señalar y culpar a Vox. Yo creo que esa es una buenísima pregunta que además tiene dos factores que intervienen en la respuesta. La primera respuesta yo creo que sería tienen interés y yo creo que habría que contestar clarísimamente si tienen interés en culpar a alguien de esto, y ahí es donde entran los dos factores. El primer factor, ellos, que vienen con un marchamo, obviamente porque lo han estado siendo, ojo, lo siguen siendo en estos momentos y siguen instigando determinados movimientos, ellos son el partido del jarabe democrático, ellos son el partido, así lo bautizaron ellos, ellos son el partido de los escraches, ellos son el partido de un Pablo Iglesias que lanzaba las alertas antifascistas para que no se aceptara el resultado electoral, por ejemplo, en Andalucía cuando sacó 12 escaños en las elecciones al Parlamento andaluz, la formación de Santiago Abascal. Entonces, ellos quieren en estos momentos decir que son los demás los violentos cuando ellos han demostrado en innumerables ocasiones que ellos tienen un componente violento. Y lo digo con esta rotundidad básicamente porque al propio Pablo Iglesias y al propio Íñigo Arrejón se les ha visto en actos, por ejemplo, en La Complutense, intentando evitar que pudiese hablar libremente una persona como Rosa Díez. Por lo tanto, ellos tienen un componente violento sí o sí. Y una persona como Pablo Iglesias, que ha lanzado frases del estilo de a mí no me gusta ir a una huelga general sin mi calas ni cop, hombre, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que un componente muy pacífico no debe tener. Bueno, ¿a ellos qué les interesa en estos momentos? Culpar de estas revueltas a otros. Y aquí es donde entra el segundo factor que a mí es el que más me preocupa. Ahora, ¿cuál es el interés de todo el gobierno? De todo el gobierno. Decir que las movilizaciones, que así le están llamando, es lo que estamos viendo. No, esto no son movilizaciones. Esto son delitos. Cuando tú sales a la calle y tú quemas un contenedor, atacas a la policía, levantas adoquines, saqueas tiendas, eso no es ningún derecho de manifestación ni es ninguna actividad de movilización política. No, se llama delito, se llaman criminales, son delincuentes. Punto final. Extremistas, pues claro, la gente normal no se dedica a hacer estas barbaridades. ¿Qué es lo que quieren ellos? Lanzar una especie de imagen de, no se puede, en pos de la libertad, no se puede estar haciendo este tipo de cosas. Oiga, oiga, para el carro. O sea, lo que algunos defendemos, yo lo pienso seguir defendiendo toda mi vida, es una cosa que aparece recogida en la Carta de Naciones Unidas, que es el derecho a la manifestación. La manifestación es pacífica. La manifestación cumple con los requisitos, tanto de orden público como sanitarios. Va con mascarillas, como las que hemos visto de los hosteleros, que tienen toda la razón del mundo, salir con la distancia de seguridad, con sus mascarillas, a decir, no nos cierren, porque ustedes, señores políticos, en el gobierno central, básicamente, no están haciendo lo que tienen que hacer para evitar que vayamos a confinamientos y a cierres, porque no están haciendo los rastreos de test PCR que tendrían que hacer, porque no han puesto los test PCR en barajas, porque no están haciendo rastreos de test PCR en la llegada de inmigrantes, porque no es cierto que hayan dirigido un plan de coordinación autonómica con incremento de camas UCI o de camas hospitalarias, porque no es cierto que hayan dado en la segunda ola un plan multimillonario de ayuda para que las comunidades autónomas puedan dirimir toda la situación, puedan solventar la situación de llegada de nuevos casos que está habiendo tanto en hospitales como en las propias escuelas, es decir, básicamente, porque ustedes no están haciendo lo que deben. Y esa gente tiene todo el derecho del mundo a movilizarse y manifestarse. Eso es una cosa. Pero yo veo toda la intención por parte del gobierno de identificar esto con los ataques, disturbios, delitos, crímenes que se cometen por esta, perdón por la expresión, gentuza, que sale a destrozar nuestras ciudades cuando encima no son los que están sufriendo la pandemia. Pero ellos tienen un interés muy claro en identificarlos, de forma que la crítica a los unos tenga que invadir a la crítica a los otros. Pues miren, señores, yo por su discurso no paso. La crítica a los unos, mucho más que lo que van a hacer nunca jamás PSOE y Podemos. Son delincuentes, son criminales. ¿La crítica a los otros? Pues no, no me da la santísima gana. A los otros no hay nada que criticarles. A los otros lo suyo sería que el gobierno central en estos momentos estuviese destinando dinero del rescate para ayudarles a salir de la situación tremenda en la que están metidos. Porque esa gente tiene todo el derecho del mundo a trabajar, todo el derecho del mundo a intentar mantener sus negocios en pie y todo el derecho del mundo a intentar hacer lo que mejor han sabido hacer toda la vida, generar riqueza y empleo para España. Como muy bien dices, la protesta es una cosa que nada tiene que ver con estos disturbios. Los hemos visto en las imágenes. Estos alborotadores son en gran parte simples chorizos que revientan tiendas para robar bicicletas y patinetes. Y en todo caso, hemos visto como en el caso de Málaga, si se les intervenía alguna bandera comunista y algo de simbología de la OCI y el martillo. Pero me da la impresión de que Isa Serra, que por cierto está condenada ella por disturbios y por agredir a la policía, se pasa un poquito cuando señala a Vox. Sí, sí, es el nuevo oráculo de Delfos del cumplimiento de la ley. O sea, nos ha salido una persona inhabilitada por no cumplir con lo que le dicen las autoridades, por desacato y por además insultar a unos policías, nos viene a dar lecciones de cómo hay que cumplir las leyes. Yo, de verdad, esta gente de Podemos, yo creo que solamente hay una cosa que supera su ineptitud, su ineficacia y casi te diría que hasta su maldad, que es su caradura. O sea, yo no sé cómo ellos se pueden poner en estos momentos como VAREM, como sistema de medición, de cuál es el cumplimiento de la ley. Don Carlos Cuesta, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Hasta luego, buenas noches.